La campaña electoral comenzará el próximo 1 de noviembre y finalizará el día 8. El 9 de noviembre será jornada de reflexión. Son ocho días frente a los 15 habituales de una campaña electoral normal, por lo que los partidos políticos se verán abocados en intensificar los actos programados de cara al 10 de noviembre. Esta sería la segunda selección en general en lo que va de año, ya que los anteriores comicios se celebraron el 28 de abril, con un porcentaje de participación del 67,06% en Algeciras. Y es que en la ciudad, para el Congreso de los Diputados, se registraron 60.060 votos, cerca de 10 puntos más que en 2016, cuando la participación rozó el 58%. Así, una vez escrutado la totalidad de los votos en Algeciras, los resultados arrojaron una victoria del Partido Socialista en las elecciones al Congreso, logrando en la ciudad casi un 29% de los votos. Como segunda fuerza más votada, resultó Ciudadanos, con un 20% de los votos emitidos en Algeciras, seguido por Vox y, en cuarto lugar, el Partido Popular, quinto para Unidas Podemos. En cuanto al Senado, de los 60.341 votos emitidos en la ciudad, el PSOE registró el 10,19%, seguido del PP con el 9,83% y Ciudadanos con el 7,3%. De cara a la próxima jornada electoral del día 10 de noviembre, cabe recordar a todas aquellas personas residentes en España que quieran pedir el voto por correo que la Junta Electoral Central ha acordado ampliar el plazo hasta el viernes 8 de noviembre. El horario será el habitual de las oficinas postales en todo el territorio nacional y como máximo hasta las 2 de la tarde.